En el Hotel Los Corales se llevó a cabo la jornada de socialización de la Ruta de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural con énfasis en la fase de formulación. Este encuentro contó con el apoyo de la mandataria distrital María Emil Senangulo Guevara, la participación de los representantes legales de los consejos comunitarios APRO del distrito y con funcionarios de la Organización Étnica del Segundo a Nivel Recompás, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio ART, el equipo técnico del programa Nuestra Tierra Próspera y el equipo técnico del operador Suyo Colombia. Desde la alcaldía distrital de Tumaco en cabeza de la doctora María Emil Senangulo y su secretaría de planeación con la secretaria Tania Zay y asimismo la oficina municipal de tierra que fue constituida por decreto en el cual hoy nos encontramos en el Hotel Los Corales con la Agencia Nacional de Tierra, con nuestra tierra próspera y los implementadores para el plan de ordenamiento social de la propiedad tanto urbana como rural, el cual está dentro del plan de desarrollo de la alcaldesa María Emil Senangulo. Hoy nos encontramos articulando cada una de las instituciones nacionales para poder hacer el barrido predial en el distrito de Tumaco y este es uno de los planes que hoy nos encontramos con los consejos comunitarios del distrito donde se les está socializando de la manera como se va a organizar el territorio tanto de las comunidades indígenas, los consejos comunitarios y asimismo los predios urbanos y rurales e individuales de cada una de las familias tumaqueñas en el distrito y cuál es el papel de la oficina municipal de tierra a nosotros nos corresponde hacer el barrido urbano y eso es lo que estamos hoy implementando porque toda toda esa información tanto urbana como rural va a quedar constituida con una cartografía social y implementando todo lo que es el plan de ordenamiento social de la propiedad, hoy las familias tumaqueñas van a tener la oportunidad de ser poseedores a ser propietarios de sus territorios donde ellos viven por esa razón nos encontramos socializándole hoy con la alcaldía distrital, con los señores de Tierra Próspera con los señores de la Agencia Nacional de Tierra que les corresponde hacer el barrido rural la socialización a los consejos comunitarios en el cual ellos van a estar expresando cada una de sus inquietudes van a estar expresando cada una de sus necesidades que se encuentran en sus territorios presentar la ruta general del procedimiento para formalización de los territorios colectivos étnicos socializar el plan de trabajo con énfasis en la fase de formulación y definir la realización de las sesiones de cartografía social en los territorios étnicos son algunos de los objetivos a cumplirse en el desarrollo de esta sesión lo que hoy estamos realizando es un primer momento de la socialización del plan social de ordenamiento la propiedad rural eso lo estamos haciendo con presencia de la de la Agencia Nacional de Tierra hay presencia de la alcaldía municipal, de la ERT, del programa Nuestra Tierra Próspera y en este caso las autoridades de los consejos comunitarios pues yo veo de una muy buena manera que este espacio se haga es un espacio que son importantes hacerlos porque nos permite avanzar en el que hacer como comunidad muchas dificultades en el tema de tierras y en el municipio de Tumaco y las comunidades étnicas no somos exentos a esas problemáticas entonces vemos plácidamente y acertadamente que estos espacios se hagan que la institucionalidad se acerque también a los territorios y nos permita a nosotros como líderes, como comunidad poder manifestar las problemáticas que tenemos en el tema de tierra y poder tomar acciones asertivas para poder resolverlos De conformidad a lo socializado por parte de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Renovación del Territorio algunos de los líderes de los consejos comunitarios presentes manifestaron estar de acuerdo con estos espacios propicios para escuchar a las comunidades Pues para nosotros es muy importante que hoy la alcaldía municipal haga presencia puesto que él es el ente territorial en el municipio de Tumaco y es importante que ella se articule ya mediante estos procesos con la comunidad porque hoy lo que necesitamos hoy en día una alcaldía comprometida con unos territorios y poder sacar las propuestas y jalonar lo que del gobierno nacional viene para los territorios entonces pues yo celebro y se le ve ese compromiso a la doctora de Milsen hoy hizo presencia, hoy estuvo en el espacio, quiere decir que hay un interés de la alcaldía municipal, esperamos que se sostenga ese interés y que podamos hacer el trabajo mancomunado Este espacio es muy importante y la verdad lo queríamos desde hace rato o sea, ¿qué nos permite? de alguna manera tener una geografía muy clara de toda esa riqueza étnica y territorial que tenemos y de alguna manera tener como un inventario de cada característica de cada zona eso es muy importante, la verdad es que este espacio lo estábamos pidiendo desde hace rato a nivel organizativo es muy importante para nuestras comunidades nos permite fortalecernos organizativamente dos, de alguna manera tener un entorno geográfico totalmente diferente de lo que tenemos porque miren, muchos no conocemos bien nuestro territorio la verdad es que nosotros los consejos comunitarios estamos muy contentos porque se está construyendo desde las bases es decir, nos están tomando en cuenta desde el momento de la construcción y eso es muy importante para el éxito de cada programa todo el distrito de Tumaco, tanto el casco urbano como la zona rural o sea, las expectativas que tiene respecto a la doctora María Mielsen son muy grandes y la verdad es que se están cumpliendo o sea, hoy en día con este gobierno sí sentimos que tenemos presencia desde la alcaldía distrital porque hace presencia casi en todos los espacios o sea, tanto en consejos comunitarios hemos sentido el apoyo en el tema social es decir, en todos los espacios hemos sentido esa presencia y ese apoyo desde la alcaldía distrital y la verdad es que estamos seguros que con la presencia de ella como alcaldesa nuestro distrito va a alcanzar mucho más el desarrollo que se tiene plasmado en el plan de desarrollo como las expectativas que tenemos cada uno de los consejos comunitarios y de alguna manera las comunidades que nosotros estamos representando la verdad es que el ambiente que se mira es bastante alentador la gente tiene mucha expectativa y está seguro de que tomamos la mejor decisión a verla elegida ella como alcaldesa en estos momentos los consejos comunitarios estamos a la expectativa de que viene el proyecto en sí estamos con la expectativa de que se nos viene con este proyecto en temas de agencia territorial porque hay muchas falencias que aún todavía no han sido resueltas de manera territorial limitaciones hay muchas dudas con respecto al tema de caracterización que creemos nosotros que todavía falta más para que nosotros como los consejos comunitarios sea de manera consultiva que todas las socializaciones digámoslo así del proyecto tengan que ver con la mano y que el proyecto no solamente sea un tema de socialización lo resolvimos lo dimos llegamos a los representantes legales o a los líderes de cada consejo cumplimos con el deber sino que sea de la mano con la comunidad con los líderes con la alcaldía municipal y con todas las agencias que están de la mano para que se socialice de manera conjunta esta socialización que en estos momentos estamos aquí el apoyo de la alcaldesa María Milce ha sido importantísimo porque sabe que es nuestro primer digamos así nuestro primer direccional municipal sin el apoyo de la alcaldía municipal los consejos comunitarios no pueden accionar de una manera tan voluntaria porque es nuestra primera fase para nosotros poder seguir y solicitar ciertas actividades o ciertas como de ciertas obligaciones de nuestro o sea de nuestro territorio que se puedan gestionar de manera conjunta o sea la alcaldía es prácticamente nuestra nuestro accionar la que nos abre prácticamente la la vía nacional para que podamos nosotros como líderes ir más allá en temas territoriales en temas de en temas legales en temas de apoyo tanto técnico financiero económico entonces el apoyo de la alcaldía ha sido importantísimo y es importante y lo vamos a seguir solicitando de manera conjunta la alcaldesa distrital María Milce en Angulo Guevara trabaja de la mano con las comunidades del Pacífico Nariñense con el desarrollo de nuestra región María Milce en Angulo Guevara alcaldesa distrital y y y y y y y